buenos días mi nombre es rico sánchez cabrera y bienvenido a un vídeo más sobre nutrición hoy vamos a ver cuáles son los tipos de dietas que existen vamos a ver cuáles son ellos si lo que anda buscando es saber sobre dietas cuáles son los tipos y todo sobre nutrición entonces está en el canal exclusivo para eso así que vamos empezamos una vez porque aquí vas a encontrar informaciones que no va a encontrar en ningún lado por eso si te interesa mirar un poco y luego te suscriben iniciemos hablando sobre la vegetariana la vegetariana podemos clasificar las en cuatro tipos tenemos la ovo vegetariana cuál es la que a pesar de que comer mucho vegetal y no come carne puedo consumir huevos tenemos la peces tariana puede consumir además de los vegetales y frutas que peces mariscos tenemos dietas vegetarianas que pueden consumir lácteos pero también tenemos una que le llamamos crudismo vegetariana como si tratan de consumir la mayoría de alimentos crudos si lo calientan solamente es un poquito para que no según ellos le maten los nutrientes es decir para que se conserven lo más natural posible ya cuando nos vamos a una dieta vegana vemos que son mucho más estrictos pueden consumir frutos secos semillas y verduras y frutas entre otros pero son más estrictos ellos no consumen leche ni pescado ni mariscos ni lácteos ni nada de eso es decir nada que tenga origen animal esas son las veganas ahora vamos con la siguiente que es la omnívora como somos la mayoría la omnívora puede comer de todo prácticamente de todo similar a esta vemos la dieta mediterránea que también pueden consumir de todo pero tienen un ingrediente peculiar ellos deben además de comer saludable y con los alimentos en temporada que deben hacer hacer actividad física deben hacer actividades sociales y mantenerse de esta manera si tenemos la figura como sexta estas son personas que pueden consumir solamente bueno recordemos que deberíamos consumir todo pero en este caso de ese tipo de dieta estas personas consumen frutas frutos secos y semillas imagínate pero aquí no estamos jugando a nadie la cetogénica esta dieta incluye lo que sería carne pescado vemos frutos secos semillas moruscos en fin muchísimas cosas además de hojas verdes por otro lado encontramos otra dieta que es cuál la disociada estos los componen cinco grupos aquí tenemos aquí tenemos los hidratos tenemos frutas tenemos las proteínas y la verduras en el caso de lo que sería la paleo vemos que encontramos canes sin grasa vemos que encontramos pescado también encontramos frutas verduras mariscos semillas huevos entre otros ahora ellos no toman café otra dieta que es importante decir aquí especialmente para las personas que quieren bajar de peso es la dieta hipocalórica eso se está refiriendo a baja en carbohidratos y por último en esta sección del vídeo tenemos la dieta hiper calórica está principalmente son para las personas que quieren aumentar el peso pero estas calorías esos carbohidratos deben ser de la mejor calidad posible no es cualquier cosita por ahí para aumentar el peso no tampoco vamos a maltratar tu cuerpo y ya que acabas de ver todo esto tienes que ver el siguiente vídeo para que sepa lo que es una dieta verdaderamente una dieta no puede ser pasar hambre eso no es dieta si te ha gustado este vídeo por favor suscríbete ustedes son por mí dale like compártanlo y nos vemos en el siguiente mi nombre es greco sánchez cabella y para mí es un placer servirles y ¡Gracias!